¡Suscríbete! ¿Podemos escapar por aquí? No ¿Por aquí? No ¿Aquí? ¡Amigo mío! Vamos por la ventilación Por la ventilación, no Por las cañerías Vamos por allá Facilito por ahora Vamos a ver cómo se mantiene Creo que son 34 niveles No creo que me dé para grabar lo completo Vamos a ir lo más rápido posible Hace tiempito que no jugaba un Un OBI Esto es un escape Porque no he estado jugando Roblox mucho últimamente He estado atendiendo cosas de la universidad Ya saben cómo es esto Pero bueno Se nota, ¿verdad? Que no Se nota que hace tiempo que no juego Ya me maté Pero bueno Esas cosas pasan A ver por aquí No, lo estoy haciendo muy pronto Yo, por favor Vamos a intentar dejar de hacerlo a las millas Y hacerlo bien Y así evitamos problemas Perfecto Ahora sí Hay que subir por aquí Supongo Estamos intentando Estamos por las tuberías Y las cañerías De la prisión Intentando escapar Bien Me gusta A ver qué hay por aquí Seguimos en las tuberías No, por ahí nos matamos Bien, continuamos Pero si no me equivoco Son como 34 35 niveles Así que Cuidadito Porque esto no es nada fácil Hay algunos fáciles Y Platinum siempre suele hacer mapas Complicadillas Ok, perfecto Y dice Hay trampas de laser En estas vents No hay problema Son bastante facilitas Perfecto Continuamos Estamos en el nivel 7 Camino al nivel 8 Nivel 8 alcanzado Bien, bien, bien Vamos a continuar Uh, no, no, no De estos no ¿Por qué me hacen esto? Estos son los más malos para mí Yo soy malísimo en este Por cierto chicos Quiero preguntarles Si les gustaría ver Crash Royale en el canal Porque he estado jugando Bastante últimamente La verdad es que soy malísimo Pero he estado bastante He estado jugando bastante Para estar Porque estoy en el clan De Kevin8PR Y estamos aquí afuera Bien Vamos a necesitar La llave para escapar Amigo mío Me parece bien Este no era Era para el otro lado Perfecto Pues por lo menos Ya sabemos cómo es ¿No? Eh Ah, perfecto Aquel está intentando Saber cómo salir Y ya yo acabo De descubrirlo Era bastante obvio Por la cantidad de cajas Que había Es una prisión ¿Qué hacen las cajas? Ahí, pero bueno Click to collect Tenemos la llave Tenemos que volver Supongo Para usar esta llave Al frente Y así poder Escapar Supongo No lo sé Vamos a necesitar La llave para Para el portón Si lo sé Si volvemos aquí Podemos abrirlo Hola ¿Cómo estás? Sí, yo muy bien No, no No me estoy yendo De la cárcel Está bien Me acabo de matar Como un desgracío No estaba intentando Escapar Ni nada Es que simplemente soy El maestro escapista Uh Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? Parece que hay Alguna contaminación De algo ¿Qué es esta cosa verde? Hostia No había visto eso En el piso ¿Y esto qué son? Como botellas de agua Supongo Algo así Una escoba ¡Uy, va! Estos se pasan así De ladito ¡Lol! Qué malo es este, ¿no? A ver por aquí Pasamos Bien Continuamos para La sala de archivos De la cárcel Por aquí no podemos pasar Supongo, ¿no? No Si tenemos que ir para acá A ver Me gusta que no sean Todos niveles Sino que haya también Sus cositas complicadas Supongo que será Por la puerta Supongo Por la ventana Otra vez Ahí estamos Y vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto es un teleport Exactamente Que nos lleva A otra zona De la cárcel Bien Bien, 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 bien Oye, por cierto Una cosita Así Tengo el volumen subido Pero no escucho música Así que Supongo que no tiene música El nivel ¡Uno! Estamos escapando ya ¿En serio? No puede ser Porque Amigo mío Y tenemos que evitar eso, ¿no? Son bastante sencillos Son bastante Son bastante lentos Así que no deberíamos tener problemas Estos van al unísono Así que Perfecto Vamos al nivel 15 Este va como cruzado Así que hay que tener cuidadito Ahí Perfecto Continuamos Bien, 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 bien Vamos, vamos al helicóptero Vamos al helicóptero Por la puerta del helicóptero Preferiblemente Parece que nos han derribado Y lo han atrapado A ver ¿Y qué se supone que haga? Amigo mío Será No, no, no Tenemos que ir a la cárcel, ¿no? Tenemos que ser atrapados Supongo, ¿no? ¡Hostia! Eh Eh Nos invitaron Nos enviaron el catrass ¡Logo! Esto va a ser más difícil Vamos a darle al poster Tenemos nuestro camino para Para irnos A ver Es que este mapa es increíble A ver ¿Para acá? Aquí está Otro sitio para escapar Parece A ver, por aquí Bien Eh Va a haber algunas trampas Por aquí Estamos en el catrass Ahora Bien Me alegro Me alegro Que se ponga complicado Hombre No creo que el catrass Tuviese este tipo de De trampas Pero bueno Ok Pasamos a trampa ¡Hostia! Esta es bastante rapidita Así que Al lorito Y pasamos Bien Bien Bastante facilitas Todos los niveles Por ahora No hemos encontrado Algún nivel Que valga Que sea así Extremadamente complicado Hay algunos más adelante Probablemente Porque son 34 Pero ya vamos Casi en el 20 Si no me equivoco 19 Perfecto ¡Hostia! Como me caiga aquí ¿Qué clase de prisión es esta? Aquí está la prisión De los superhéroes O algo así Porque madre mía Esto sí que Esto sí que Está peligroso Y bueno chicos La razón por la que decidí Traer esto Y no Y no Phantom Force Como siempre suelo traer Este día Es porque quería jugar Un poquito de De obvio Estas son mis mapas favoritas De el Roblox Siempre Los escape Los escape bien hechos Los niveles que te Digamos Te retan un poco Estos son los que a mí me gustan A ver Por ahí Y casi siempre Los de Platinum Fall Son los mejorcitos Que hay Del género Ok A ver La puerta esta abre No Si la puerta abre Perfecto Continuamos Nivel 20 Aquí hay una salida Cuando hay fuego No podemos salir por ahí Ponemos la camarita de lado Para saber cuánto Cuánto espacio tenemos Pasamos 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 Y pasamos Bien 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 Estamos Afuera de la cárcel O sea La misma Afuera de la celda Mejor dicho Hacemos un Wally Ahí mirándonos mal Está dormido El guardia Como siempre Qué guardia Más dormilón Por eso es que Se escapan los presos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y aquí Bien Escapamos Continuamos nuestra Hoy va A ver A ver Odio Cuando ponen estas cosas De este color De verdad Es que no se No se ve casi nada Por lo menos A mí se me hace súper difícil Ver Dónde piso Y todo eso Eh La puerta cerrada Eh Puede que haya alguna Otra puerta En este Supongo que es esta puerta ¿No? O Ah Vine para acá Para nada Es lo que me quieres decir ¿No? Ya vi dónde es Es esta puerta Porque tiene el espacio Completo para entrar Y de aquí se puede brincar ¿Verdad? ¡Ustia! Sala de ejecuciones ¿En serio? Sala de ejecuciones Madre mía A ver Nos ponemos aquí al ladito Es una fotito Por si acaso La usamos para la mini Por acá Bien Diez minutos Y estamos ya En el nivel 22 Ah Esta es fácil La de averiguar Mira Es este Este es el truquito Que uso en los directos Siempre No es un truco Es La manera en que Está hecho esto Nos permite Adivinar El nivel Simplemente Con mover la cámara Atraviesa Atraviesa Es este Y aquí ahora Le quita un poco El encanto Es verdad Pero Facilita ¿Por aquí? Porque por aquí No abre ¿No? Esto no abre Perfecto Vamos aquí Esto es una cuadrilla Así que Brincos cortos No tan cortos Como el que acabo de hacer Pero bueno 11 minutos Ya estamos aquí Estamos al otro lado Prácticamente ya Vamos a ver Si somos capaces De escaparnos De esta Maldita prisión Y ahora Estamos por el otro lado De lo verde Perfecto Venimos aquí No me gustan Estos colores Chillones Me voy a quedar Ciego ¡Hostia! Muy bien pensado Que cerquita estuvo eso A ver Por aquí Tenemos esto Nivel 26 Ten cuidado Hay un guardia Mirando por ahí Perfecto Me parece Me parece genial Si Yomar Si Yomar Se siguiera matando Así Con el retraso Que tiene Sería muchísimo Más sencillo Pero bueno Ya saben Total Si esto es súper fácil No entiendo Por qué me estoy matando Como un desgraciado Venimos aquí Venimos aquí Así es como se pasa En esto Hay que hacerlo así Porque es muy difícil Acomodarte Es muy difícil Acomodarte En los lanes Para que quepas bien Así que Hay otras maneras De pasarlo Por ejemplo Si estamos dos Podemos pasar Por encima del otro Pero vamos Sin problema alguno Este es fácil de pasar Ahí estamos A ver Cuántos pasos tenemos Ahí Pues mira que bien Lo acabamos de pasar Brincamos Ten cuidado Hay un guardia Afuera Nos vamos A lo silencio ¿No? Ah Ah Hombre Pues es que Sabía yo Hay un guardia Afuera Dice Vámonos Y los guardias Ni cuenta se dieron Y por cierto Nos cambiaron De server Estamos en Otro server Porque todo el mundo El que estaba conmigo En el nivel tal Se fue A ver A ver Por aquí Esto parece un Tipo laberinto Parece que Tenemos la La ruta Equivocada Muy bien Yomo Muy bien Nivel 27 Se acerca al final Por fin Nos lo vamos a pasar Pensé que no me lo iba a poder pasar En vivo Pero parece que si Bueno no voy a cantar victoria Hasta que Vea cuan difícil Es lo que queda Porque esto se puede complicar Mucho Muchito A ver Por aquí A este platino Le encanta Hacer Laberintos Ah Pero lo encontramos Dime que si Por favor Si Lo hicimos Ahora vamos a encontrar Un lugar Fuera de esta isla Tenemos que subir Por algún lugar Los vehículos No Y señala Para acá Tenemos que hacer algo Joder No A ver Déjame Déjame echar un vistacito Por aquí A ver que encuentro Quizás algún camino secreto O algo así Alguna manera de escapar O algo así Que se yo Ah Perfecto Me parece Me parece Perfecto Eh Let's find a way Of the island Vamos a encontrar Una manera de escapar De la De la isla ¿No? Tenemos este borde Pero no Pero no entiendo Cómo escapar Pero aquí no es Los barriles No tienen nada En los carros No podemos entrar Por ahí Podríamos subir Por estos tubos Podríamos subir Pero Pues Supongo que Se puede salir Por ahí No lo sé Supongo que sí Uh Una balsa Nos vamos Chicos Nos vamos Vámonos en el botecito Vámonos en el botecito Vámonos Y sube Esta pared Perfecto Vamos allá Vamos allá Subimos Hostia Ahí Hay que separarnos De la pared Porque si no Pasa eso Ahí está Venimos acá Subimos por la pared Que pared más mala ¿No? Odio 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 De todo corazón Estos niveles Así de subir paredes Y cosas Be careful Policías ¿Y para dónde Tenemos que ir? ¿Y ahora Para dónde vamos? Supongo que para acá ¿No? Uh Ah Por las alcantarillas Otra vez Vámonos Nivel 29 28 Lo que sea Que se yo Venimos aquí Venimos aquí Piedrecitas a mí Bien ¿Por qué no me está cogiendo Los Checkpoints? ¿Lo ven? Que sigo en el mismo Creo que Creo que me salté uno Por eso no me está contando O algo por el estilo Que se yo Ah no Me tengo que tirar por aquí Ahí va Vamos paseo No, 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 no No, 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 no Uh Le hicimos Ah, Lulker Tenemos que movernos A ver ahora Dónde Dónde es poneo Pues ¿Qué hice mal? Si no hay ninguno Es que no hay Punto Es que no hay más puntos Hostia El mapa puede estar Buggeado De alguna forma O algo así Que se yo Tiene que serlo Porque Tiene que serlo Porque No me aparece El checkpoint Yo suponía Que este Era el checkpoint Ahora lo cogió Madre mía ¿Será que no lo pisé? Puede ser Porque soy capaz De hacerlo Y este muro Que es tan malo Y me lo tengo que pasar Otra vez Porque soy A lo mejor es que no lo pisé Ya lo veré cuando lo edite Ya lo veré cuando lo edite Si fue que no salté El muro Pero bueno Bastante sencillo Así que Solo perdimos un minutito Tengo que dejar de cruzar Así Hago las cosas Más difíciles para mí Cuando lo podría hacer Súper fácil Bien Bien Vamos a continuar Entonces Estos niveles son facilitos Esta piedra es fácil Este es el nivel 32 Este es el nivel 33 Mierda Y el 34 Que es el último Es el de El agua El de la cosa Esa El de la balsita Esa Que tenemos que Ahí 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 Y ahí Perfecto Vamos a través De la Cañería Yo supongo Exacto Tenemos que esperar ¡No! Hombre Es un poco Ahí está Ahí está Venga Vamos Eso es un poco Trampa ¿No? Lo que pasa Es que Es que está Un poco Bugueado ¿No? Que se yo Se supone Que siguen cayendo No cayó Más ninguno Pero bueno Ya estamos ahí Vamos a salirnos De esta A ver si Al menos por aquí Exacto Podemos avanzar Un poco Bien Bien Pero bueno chicos Yo creo que voy a hacer Un corte aquí Hasta que lleguemos Abajo O ya lo haré Porque Si no me equivoco Esa zona es bastante larga No viene ninguno más Espero no necesitarlo Para un brinco O algo así Porque si no Vamos a estar Muy jodidos Amigos Mira 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 Uh Quieto Quieto Venga Up here Perfecto Vamos para allá Vamos para allá Ahí está Por arriba Bueno No tuvimos que hacer el corte Porque se aceleró Rapidito Venga Sube Porque hay un monstruo gigantesco En la No No lo sé No lo sé Hay un monstruo gigantesco Pero nos acabamos de escapar Chicos Nos acabamos de escapar Nos acabamos de escapar Corre No te muevas Hostia Un speedrun Esto no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba Un nivel de speedrun Esto si que no me lo esperaba Pero bueno Ya lo sabemos Y la verdad es que me gustan Estos niveles bastante Así que no vamos a tener Demasiado problema He estado practicando Los speedrun Porque estos mapas Si yo me pasé El speedrun 4 Uy Si yo me pasé El speedrun 4 ¿Cómo no me voy a pasar? No mentira No me lo he pasado todavía Pero estoy a punto de Eh We have to go Ok Tenemos que irnos En este bote abandonado Vámonos 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 Llegamos ¿No? Llegamos a la libertad Si Lo logramos Tenemos nuestro helicóptero Para irnos de aquí Eh Vamos a robarnos un banco Dice ahora Madre Ya vamos a robar Ya vamos a volver a la cárcel Otra vez Pero bueno chicos Lo hemos terminado Espero que les haya gustado Este pequeño escape Bastante facilito No había mucho trabajo que hacer Vamos a subir aquí A ver que pasa Bueno probablemente me ponga Me lleve Al otro Al otro Así que lo vamos a dejar por aquí Muchísimas gracias a todos Por apoyar este video Vieron mi nuevo look Me puse Me puse un poquito De colorcito Me puse un poquito De pelo también Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!